Propiedades de la salvia. En su composición, la salvia contiene flavonoides, principios amargos y aceites esenciales. Es en estos últimos donde parecen estar las mejores propiedades. Estas son abundantes y muy beneficiosas gracias a sus principales componentes. De manera que encontramos que la salvia es antiséptica, antifúngica, antiviral, astringente, estrogénica, antiinflamatoria, antioxidante, digestiva, carminativa, febrífuga y aromatizante, entre otras. ¿Para qué sirve la salvia? Para empezar, ayuda a recobrar el apetito y alivia los trastornos digestivos como gastroenteritis, náuseas y diarreas, hinchazón abdominal y gases. Asimismo, reduce el contenido de glucosa en la sangre, por lo que debe ser tenida en cuenta por los diabéticos.